¡Hola! 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 ¡Buenas tardes! Buenas tardes y bienvenidos amigos, estamos de nuevo aquí con todos vosotros, muy contentos y diréis vosotros todos, ¿por qué? Decir todos, ¿por qué? ¡Por qué! A vosotros lo voy a contar todavía, queda mucha tarde, ¿eh? ¿A que parezcais por la mañana? No, pero es por la tarde. ¿Sabéis que cuando viene gente de público lo que hago es regalar cosas? Cuando viene gente, pues así, pensionista, les regalo 150 euros por cabeza. A vosotros que sois jovencitos, he hablado con los profes y con el Colegio de los Dominicos y les he dicho que si aplaudís bien, estáis entretenidos, con ímpetu, con ganas. Y como diría José Luis Moreno, con un montón más de cosas, guu, 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 os voy a dar 15 días más de vacaciones para que salgáis antes del colegio. ¿Qué os parece? ¡Bien! ¡Ah, vale, vale, vale! No mentira, pero todo sea por ello. Vamos a pasarlo muy bien y vamos a disfrutar en un programa divertido. Mira, vamos a hacerlo así como en el fútbol, como veo así animados. Yo digo una cosa y por todo decir, güey, vamos a tener entrevistas. ¡Buen! Vamos a hacer otra vez. Vamos a tener entrevistas. ¡Buen! Vamos a tener magia. ¡Buen! Vamos a tener más entrevistas. ¡Buen! Y sobre todas las cosas, si os portáis bien y aplaudís fuertemente, os voy a regalar los 15 días de vacaciones para que os vayáis antes a la playa o a hacer cualquier circunstancia de vuestra vida personal. El güey este ha sonado más fuerte que ningún otro, ¿eh? Os ha gustado un poco. Bueno, hoy tenemos la suerte de recibir a tres grandes profesionales. Ya saben ustedes que en este programa, que el cual estoy presentando hace muchos años, yo ya diría no sé cuánto. El número son 930, ¿no? A producir, 930 programas hacemos hoy. ¡Uh! ¡Gracias! ¡Muy bien! Este quiere salir antes hoy, ¿eh? Lo tenemos claro, 15 días antes. Bueno, ha venido muchísima gente, todas las personas, personalidades, personajes que han venido a los teatros principales de nuestra queridísima Valencia. Pero no había tenido el gusto de entrevistarles a ellos. Y hoy, junto con Chepi, que está por ahí detrás, con unos juegos y con un poquito de imaginación y sobre todo con improvisación, como me gusta a mí. Además, con esta camisa azul que me he puesto por lo que pueda pasar, ¿eh? Estoy, ya que estoy guapo. Y tú dices, sí, ya está. A vosotros también os dejo salir antes, que no os pasa nada, ¿eh? Y que tenéis ganas. Es que mi mujer es profesora. Madre mía, ya te contaré, por cierto, un abrazo para mi mujer que está, como cualquier profesor, corrigiendo muchos exámenes de muchos alumnos y también tiene ganas de vacaciones. Que no sabes lo que es un profesor hasta que estás casado con ellos. Y dicho esto, ¿te ha gustado esto? ¿Lo he dicho bien? Claro, lo sé. He dicho esto, que vamos a comenzar, que tenemos ganas de pasarlo bien. ¿Sí o no? ¡Sí! Este que no venga más, ¿eh? Que sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Pues hablaré con tío. Muy bien. Madre mía, qué peligro tiene. Luego, igual, si tengo un rato, me siento aquí con ellos y los pasamos bien y me dais los micros y los conozco. Que no se hable más, que comience V7 Show, un programa que no se sabe cómo empieza y mucho menos cómo acaba. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Hoy, en V7 Show, nos encarnaremos en personajes futuristas. Tendremos a unos invitados de luxe en el nuestro plató. Vindrán a parlarnos de la obra Volvió una noche. También posaremos el toque salat a la desprada con nuestro amigo Ducisa Valencia. Que no busquen content, no espereu haberlo publicado, conecteu el televisor y disfrutad de un nuevo programa de V7 Show. Muchas gracias. Qué bonitos son ustedes desde casa. Para los de la remisión de por las mañanas, también saludarles que cuando nos juegan por la calle y me dicen cosas, las criaturas bellas, me dan ganas de darles un abrazo y sobre todo aprovechar y decir, cuando esté en la cámara, os diré las gracias infinitamente. Son muchos años los que llevamos aquí y hoy los recibimos con un fuerte aplauso porque van a estar en Valencia dando lo suyo, su talento, su saber estar, entre otras muchas cosas. Yo los he visto en la tele, ellos a mí, seguramente no, pero yo a ellos, sí. Recibamos con un fuerte aplauso a Carlos Santos, a Beatriz Carvajal y a Pedro Segura, por favor. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Yo para mi grado me quejo, o sea, bien. Pero tú estás fantástica, ¿eh? Hombre, estoy estupenda. Yo te he visto y dicen, van a maquillarla. Digo, ¿innecesario esto? Es verdad que sí. Por esos ojos que tienes. A vosotros dos me han dicho que también, os han maquillado quizás, a vosotros más que a ella. Nosotros hemos tenido, hemos venido ayer, ayer empezamos a maquillarnos, sobre todo a Pedro. ¿Eres vosotros? Sí, Pedro en realidad es pálido y rubia. Pálido y rubia. Le han puesto todos los pelos y todo. Eso es una envidia que no puedo evitarlo. Yo soy moreno, de piel morena. Nada es igual que una piel morena. Cuando llega el verano, pues la gente, entonces yo me voy a, la gente se pone como estoy yo. Pero yo estoy así durante todo el año. Es impresionante. Es increíble. Yo diría que apoteósico, inclusive. Lo que ahorra en... Es una persona seria, no sabes lo que es estar con estos dos, ¿eh? Sí, verdad. Yo soy muy seria. Sí. De nada, de verdad. Pero se nota, ¿no? Lo sería que es Beatriz. Sí, pero la conocemos todos, Beatriz, lo sería que es, sí. Viva el humor y viva el entretenimiento. Que para eso estáis aquí en Valencia, ¿no? Pues claro. ¿Para qué habéis venido, Beatriz? ¿Para qué? Cuéntaselo a la gente. Yo no sé a quién habrán venido esto. Yo me he tenido que pasarme lo bien. Claro que sí. Vais a darle, eso, el buen rollo que tenéis dentro de vosotros y un buen ratito a los espectadores valencianos y a los que se quieran acercar, ¿no? Claro. Exactamente. Contadme un poquito qué vais a hacer en Valencia. Pues hemos venido al Teatro de Talía desde el 30 de mayo hasta el 9 de junio. Vamos a estar un par de semanas por aquí con una obra de teatro que se llama Volvió una noche que interpretamos nosotros tres junto con Berta Hernández, Dani Ortiz y Mónica Gracia y la colaboración virtual de Pedro Casablan. Es una comedia en la que mi personaje es hijo del personaje de Bea y va todos los domingos a verla al cementerio porque ella está un poquito muerta. Pero un poco nada más. Un poquito solo. Un poco nada más. Y entonces le cuenta sus cosas, su vida, lo que va haciendo, cómo le va aquí, cómo le va allá. Y en un momento dado le dice que se va... Por cierto, mamá, que no he venido a decirte yo que me caso el jueves. Y en ese momento la madre, como lo que haría cualquier madre muerta, digo, ¿qué es? ¿Qué está sucediendo? Sale de la tumba. Sale de la tumba. Una madre que... Podría ser Volvió una noche o la madre zombie también. Es un poco Walking Dead. Qué bueno. Entonces sale de la tumba y viene a... El principio está muy bien. Y luego lo demás... Bueno, hermano, sabes tú, te dicen. ¿Qué fuerte? Al final vas a tener razón, ¿eh? Sí, sí, sí. No, es insoportable. Los piropos. A mí me gusta mucho el humor. Vengo de familia gaditana. Me he criado allí. Entonces todo lo que sea humor que me dijeron que ibas a venir vosotros, digo, esto tenemos que hacer aquí juegos, divertirnos, y pasarlo bien y dejarnos de lo típico, la típica entrevista, que nunca la hemos hecho aquí, por cierto. Y menos. Hoy tengo juegos de improvisación, tengo magia, tengo chopitos, tengo gambas, tengo de todo. Sí, sí, sí. Y menos. Tengo gambas, tengo chopitos, tengo de todo. Si va la tele es mejor. Bueno, ¿por qué tendríamos que ir a ver la obra? Porque yo ya iría... Que os ibais a reír mucho. Eso de entrada. A reír mucho, porque por el hecho de que sale la señora de la tumba esta... Bueno, eso ya es una fiesta. Y se instala en casa del hijo, pues ahí se dan muchas situaciones muy divertidas. Como que van los amigos y va gente, nadie la ve, nada más que el hijo, y la madre le habla al hijo, y el hijo le contesta, y nosotros no saben de qué va la historia. ¿Empieza hoy? Empezamos hoy. Sí, señor. Sí, señor. O sea, que son las siete y pico de la tarde, porque tú lo llevas ahí en el reloj, que lo estaba viendo. Tenemos que ir. Y entráis ya, ¿no? Deberíamos irnos ya. Hasta luego, ¿ves? De hecho, lo que nos ha propuesto de los juegos y tal, no vamos a poder hacer. No vamos a poder hacer nada. De hecho, lo llevamos ahí al teatro y lo hacemos. En realidad, hemos venido a conocerte y es a decirte hola. Vámonos. Venga, yo también me voy. ¡Aplausos, amigos, por favor! No, no, no. Tiene un ratín, tiene un ratín. Bueno, ¿os gusta de las disciplinas del mundo la magia, por ejemplo? ¿Os gusta? Sí. Las disciplinas artísticas que hay, la magia. Tengo un chico que está aquí. Es este chico de camisa, delgado, atractivo, guapo, soltero. ¿Vos vas a hacer unas magias? Sí, sin compromiso. ¿Os vas a hacer unas magias? Yo siempre me quedo pava perdida con eso. Sí, pues ahora enseguida va a venir. ¿Cómo lo ha hecho? Pero antes, quiero que veáis un vídeo que hemos preparado muy bonito. Así aprovechamos para que él se siente. Mira qué profesionales somos. Eso lo dijo yo hasta el reguidor para que lo haga. Lo ponen la tele, ponen lo otro. Y así os veis un poco y que la gente desde casa vea este arte. Oye, oye, lo bonita que estoy yo. Y volvió una noche. Qué bonito. Y volvió también Chemi. Otro aplauso para Chemi que hasta aquí es la magia. Haces así y aparece, qué bonito. Mágicamente. Bueno, a ti te gusta el teatro mucho también. Me encanta. Y además estaba pensando, de verdad, estaba pensando que, a ver, últimamente tengo mucha faena y no he podido venir y también llevo mucho tiempo sin ir al teatro. Y de verdad que estaba... No, no. Va a quedar que es la típica frase fácil, pero lo promete un chico. Lo estaba pensando. No, no. Sé que ha quedado a eso, pero lo estaba pensando de verdad. Los dos tienes que... Los vagos no hay que fiarse. No, es que fui. No me viste porque... Hasta el 9 de junio tienes tiempo, de jueves a domingo. Lo digo totalmente en serio. ¿Qué vas a hacernos, Chemi? Bueno, pues hoy la verdad es que me apetecía mucho estar aquí con vosotros porque además sí que es cierto, Gui, que tú que has visto toda la magia que he traído aquí, que digamos que he traído algo que ya hicimos parecido, pero me ha apetecido, digamos, estrujarlo mucho, mucho, mucho y llevarlo al límite. ¿Por qué digo esto? Porque hoy voy a ir pam, pam, pam al grano. Quiero decir, tengo por un lado una brajita y por otro lado esa carterita, vamos a decirlo así. Te voy a dejar, Carlos, que eches un ojo, pero no digas nada, ¿eh? ¿Hay algo ahí? Nada, nada. Abajo, abajo. Aquí hay algo, hay algo. Ah, sí hay algo ahí. Hay algo, hay algo ahí, pero para después. Eso es el final. Porque antes vamos a gastar, como no, esa baraja. Como hacemos más o menos por aquí la baraja de póker. Sí. Si no te la presento. Carlos, baraja, baraja, Carlos. Hacía mucho tiempo que me hacía este chiste malísimo y tocaba hacerlo, Carlos. Ha sido hoy el momento. Era el momento hoy. Dicho esto, vamos allá. Picas, corazones, tréboles y diamantes. Realmente, a ver, bueno, por decirlo de alguna manera, no va a ser importante tanta conocer bien la baraja y demás porque lo que te voy a pedir, Carlos, aquí que te tengo más cerquita, voy a explotarlo un poco más porque está cerquita, pero ahora mismo os engancho a lo menos. No, no, no. Me encanta, me encanta. Venga, va. De esas 52 cartitas, Carlos, sí te voy a pedir que señales una de ellas y que las traigas un poquito hacia adelante. Pero yo qué sé, quiero que sea la que más te haya metido atención. Sí, esta, por ejemplo. Espera, quiero que sea la que más te llame la... No, 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 era broma. Era broma, era broma, espera. Yo corto, va. ¿Te imaginas que la voy a echar un día? No, 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 no. De verdad, señala una. Algunos de lo buenos que son dicen, no, esta, esta, para que me salga bien. Me sale mal la gente. De verdad, la que tú quieras. Un poquito hacia adelante. Ahí está. Esa está bien, va. ¿Por qué? Un momento. Esa está muy bien. Esa es preciosa. Esa es muy buena. Carlos, yo te quiero decir algo. Esa está muy bien. Pero es que esta es bonica, bonica. Esta noche, Carlos, cuando se acueste, va a decir. Tenía que haberla. Y si hubiera cogido la de al lado. ¿Sí o no? Yo, si mi niño dice que esa... A mí esa. Yo digo la otra. Venga, la dejo ahí, es la tuya. No he hecho nada raro ahí. Aparto y aparto. Porque, atención, ahora, yo antes de empezar he dicho que tenía ahí esa carterita. Y dentro, amigos, quiero que veáis esto bien. Porque dentro tengo yo antes de empezar una carta. ¿Sí? De hecho, quiero que se vea claro que tu carta la voy a poner aquí, a este ladito. ¿Sí? Pero ahora, sería imposible y lo sé. Pero, amigos, la carta que tenía yo antes de empezar es de una baraja de Bicycle y además es de color azul. E increíblemente, la tuya también es de Bicycle y también es de San Luis. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No, amigos! ¡Madre mía! Me habéis aplaudido poco este momento. Sí. Sí, sí. ¡Hombre! ¡Ahora, ahora! ¡Ahor daros de los 15 días! A mí se ha entendido el truco. Ha sido buenísimo. Ha sido buenísimo. Yo no, yo no. Pues hasta aquí. Hasta aquí, a favor. Venga, tío. Vale, pues. Gracias, chévi. ¡Mucho gusto! Así son los magos en este programa, ¿eh? La camisa, por cierto, para que haga juego con el dorso de las cartas. Perfecto, perfecto. No, a ver, no entiendo la risa así por lo vagini. Quiero decir, alguna vez hemos hecho... Por lo altini. Por lo altini. Por lo altini. Alguna vez, Quique, hemos hecho una predicción de si elige algo. ¡Guay, yo lo tengo ahí ya! Pero esta es doble. O sea, coincide la carta y coincide el color, amigos. Ha sido increíble, de verdad. Creo que es tu mejor juego. Lo sé, lo sé. Pero venga, va. Yo sé que la queréis ver. Yo sé que la queréis ver. Mira. Perlé chica y sin brillo. Primero, Carlos, tu carta. Quiero que todo el mundo vea. La vas a ver tú primero antes que nadie. Va, mira. Es un golazo. Muy bien. Un seis de diamantes. Un seis de rombos. Pero lo que es imposible es que antes de empezar dentro de esa carterita había ya una carta y que esa carta sea igual no por el dorso, no el color, sino que también sea exactamente ahí está. ¡El seis de diamantes! ¡Uy, sí! Por lo altini. Por lo altini. Hola, por lo altini. Muy bien. También os voy a decir una cosa porque sé que ahora mismo hay gente en casa digamos que hay dos tipos de personas. Incluso diría que también aquí en esta mesa y luego voy a pedir... Todos son seis de diamantes. Ahí yo lo digo. Iba a decir hay dos tipos de personas. No, no, solo hay uno. El que piensa que aquí todos son seis de diamantes. Yo lo pienso. Iba a decir una es la que está flipando Pepinillos ahora mismo diciendo eso es imposible y dos, el que piensa pero espera, es que Chemi al principio no ha enseñado la baraja y pueden ser todas repetidas. ¡Ojo! Os he visto la carilla y la he pensado. Los perversos. Y os voy a decir una cosa. Que es así. Os voy a decir una cosa para acabar esto. Porque voy a decir algo que luego digamos que voy a poder mostrar que es cierto. Me explico. Realmente sí había una posibilidad entre 52 de que el juego saliera bien con el seis de diamantes o dicho de otra manera 51 posibilidades entre 52 de que fallara. Ahora bien, también es cierto que los que habéis pensado que todas las cartas son iguales, amigos. Sí. Efectivamente, ¿no? Sí, me habéis pillado. Sí. Lo que pasa y lo curioso de todo esto es que todas y cada una de esas cartas, atención, son ocho de trébol, ocho de trébol, el ocho de trébol, el ocho de trébol. Todas y cada una de las cartas son las únicas de trébols. ¡Bravo! ¡Que lo lleven a la hoguera! ¡Que lo quemen! ¡Que lo quemen! Hace 500 años te has quemado aquí. ¿Ahí está? Como siempre, superándote, de verdad. Una cosa, ¿cómo lo haces? Yo creo que... No, ahí es el momento. No, no, estoy contento, estoy a gusto con vosotros. Si te parece, Kike, digo cómo lo he hecho y me voy. ¿De acuerdo? Amigos, hoy lo voy a contar. Beatriz, ¿te vio cómo lo he hecho? Lo he hecho muy bien. ¡Gracias, Chevi! ¡Mil, que lo ven! Nos vemos nuevo dentro un ratito. En este programa, chicos, que llevamos, no había tenido el gusto de coincidir con vosotros. Llevamos 930, lo decimos con mucho orgullo. Y han venido por aquí todas las personas que yo he ido creciendo y viéndolos en la tele, en las series, en los programas y demás. Y estoy muy orgulloso, de verdad, que estéis aquí conmigo en el programa. Os lo agradezco que hayáis accedido a hacerlo. Que no se lo pierdan esto. En el teatro improvisáis vosotros. De normal, os miráis, os conocéis. Yo no iba al remedio. Sí, ¿verdad? No se debería. Normalmente... Morcilláis, ¿no? Que se dice un poco. No, no, no. No se debería. Uno se aprende el texto, pero de vez en cuando, si le mira al otro, le dice donde tiene que tircilla, dice, ¿te acuerdas del armario? Y otros, sí. Eso es tocar un poco las narices del compañero. Se hace más por el compañero para probarle un poquito que para... Pasa la impro un poquito. Tenéis que sacarla por narices. Hay veces que, evidentemente, puede haber cualquier cosa que haya un... que se le vea el texto. Alguien tiene que improvisar. Pero yo para eso se sabe el texto. Para describir esas escenas, ya nos miramos en Bello, bueno, a ver qué... ¿Cómo le salvamos hoy? ¿Cómo le salvamos hoy? Todos los autores dicen voy a escribir la obra, los personajes y Pedro nos escriba. Es que este programa, como es improvisación... Escena y Pedro también. Por eso decía que este programa, como es improvisación, vamos a hacer un juego de improvisación. ¿Os venís conmigo un momentito? ¿Os levantáis conmigo? Acercarse, por favor. Venid, se ponís. Venid. Recógete el micro, Beatriz. Venid por aquí, chicos. Por favor, si se estén amables. Ayudáis a Beatriz si podéis. Mirad en esta mesa que tenemos último modelo. Yo me pongo por aquí, por el medio. Por ejemplo, Beatriz por aquí, tú también, Pedro por aquí, Carlos por aquí. Y veis que tenemos... Les he pedido al equipo que saquen una mesa con los objetos más variopintos del mundo que encuentren en la oficina. Ajá. Vale, pues tenemos una pipa que no sé de dónde surge. También es cierto. Esto es curioso. Un gorro de Robin Hood. Imagínate las fiestas que se montan allí. Una campanilla, unas gafas, una percha, una calculadora, unos españoles, etcétera. Bien, este juego consta de lo siguiente. Cada uno va a hablarme un poquito de la obra y vamos a hacerlo a tres cabezas, que se llama. Empezará Pedro, seguirá Beatriz y luego seguirás tú. Empezamos a hablar de la obra y tienes que decir, bueno, tenéis que venir a ver la obra porque yo creo que tal. Entonces yo te daré unas gafas y tendrás que introducir este objeto en la conversación. Y así constantemente. Es bastante sencillo, por ejemplo, decir, la obra puedes tener tal... Yo os recomiendo que no lleveis gafas de sol, si no vais a perder cosas interesantes. ¿Vale? Vale. Me gusta que lo explique así porque Vega y yo lo habíamos entendido para Pedro. Pero Pedro no, ¿no? Hay que cuesta. ¿Cómo es el de improvisar? El primero que... Tú pásame la gafa ahora. Vale, ya no te vendo las gafas. Bueno, lo voy a hacer para que quede más improvisar todavía, ¿vale? Sí, sí. Venga, contar conmigo. Sabéis contarnos en el colección, sí. Una, dos y tres, venga. Una, dos y tres. Adelante, Pedro. Empieza a contar cosas de la obra. Bueno, el espectáculo es una maravilla, sobre todo porque sale Beatriz Carvajal. Sale y hay que mirarla y verla con estas gafas divinas para darse cuenta lo pedazo de actriz que es. Pero si te pones gafas oscuras me vas a ver un poco... Ahora continúa Beatriz, cuando tú metas, cuando continúas tú Beatriz con el texto de la obra, lo que puedes ver. Bueno, vais a ver unos personajes muy sugerentes que, primero, en el camerino hay que prepararlos. Entonces, cada uno tiene su traje en su percha, ahí colgado. Entonces, te pones la ropa y vas y sales. Y haces lo que puedes. Bueno, entonces, pues, nada, la obra, ya te digo, es una obra muy divertida, muy divertida, que la gente se lo va a pasar muy bien. Ya sabéis que no se puede fumar, menos en pipa, que huele fatal. En los teatros no está prohibido hacer fotos, está prohibido fumar en pipa y está prohibido hacer... Sigue, sigue. Sigue, me lo sago todo. No, quisiera, quisiera, quisiera. Quisiera subrayar algo muy importante en el texto de la función. Es una obra en la que hay un fantasma, un fantasma, que es un personaje mitológico, como puede ser, como puede ser, como puede ser, por ejemplo, no sale Robin Hood, pero sale un fantasma. Son personajes de ficción. Claro. Y, no, esto se pone mejor así. Sí, sí, sí. Bueno, y... Sí, me lo digo Pedro, me lo digo Pedro. ¿Qué hay que hacer en este tipo de casos? Pues calcular el número de entradas que has vendido para que el productor no se vaya a la ruina. Eso es importantísimo. Claro. Pero eso, mira, en casa cogeis y decís, ¿cuántos vamos a ir? Tiráis el dado y... Cinco. Pues cinco para el teatro. Claro que sí. Ahora tiene que tirar el abuelo. Venga. Venga. Y dos más. Y así llenáis el teatro. Bueno. Se lo van a pasar pompa, ¿no? Se lo van a pasar... Y pipa. Es pompa y pipa. Se lo van a pasar pipa. Bueno, en serio, esto, el mundo del teatro, ya sabéis que es tan flágil como una pompa de jabón. Así que necesitamos que el público acuda masivamente al teatro de Thalía estas dos semanas a ver Volví una noche. ¡Bravo! Amigos. Gracias. Dejad los trastos aquí. No me puedo llevar. De acuerdo de puesto. Llévate el pompero, que te lo regalo. Sí, sí. Volvemos a la mesa, por favor. Poron, 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 poron. Muy bien. Eso también. Bueno, en teatro, ya sabéis que hay momentos en que uno se tiene que conocer. ¿Os conocéis mucho entre vosotros? ¿Habéis trabajado anteriormente en alguna cosita? Yo con Carlos, sí. Había hecho una serie. Es que me parece bonito. Es como pinpireta, ¿no? Habíamos hecho... ¡Que te calles! Deja terminar a Beatriz, que cuente que hicimos una serie. Una serie que se llamaba Bienvenidos a la Lolita. Sí. Y ahí fue donde los conocimos muy poco. Ya empezó ahí un poquito la magia y demás. ¿Qué preferís? ¿Teatro, cine, series, programas de televisión? Yo como no soy absurda, prefiero todo. Muy bien. Lo que pasa es que me gusta el teatro porque es donde los actores nos hacemos y donde recibimos directamente la respuesta del público. Claro, que tú estás delante del público y ves que se ríe y demás. A lo mejor estás viéndolo desde casa y dices, uy, pues esta escena no tenemos público. Igual los que están en el sofá. Lo mismo está en el... Yo cuando salgo en televisión normalmente me cuelo en alguna casa de un vecino para ver si se ríe. A mí me pasa. Tenemos muchas cosas como las gafas, la barba. Claro. Vamos vestidos los dos. Sí, y que somos gente extraordinaria. Yo diría eso sobre todo. Voy a decir una cosa porque me estoy meando, Beatriz. Ah, vale. Vamos a ir a la pausa un instante y cuando volvamos seguimos hablando un poquito con vosotros. Vale. Yo tendré que ir a mear. Pues vente conmigo. Vemos juntos. Que venga una cámara a mear con nosotros, amigos. A micionar, que queda más fino. Sí, es por ejemplo. Y te llevas el pompero este también. Sí, el porón pompero. Y nos amenizas, si quieres, así un poquito. Venga. Pero como ella estaba muerta, son de pompas fúnebres también y todo. Claro. Esto es una... ¡Ey! ¡Todo muy bueno estar así! ¡Oh! Esto es una fiesta, amigos. Pero vosotros no me veis muerta, ¿no? No, no, no. Vale. Te estoy coleando. Estamos muy viva. Muy viva. Y viva Beatriz. Hasta dentro de unos instantes. Hasta ahora. Pausa. Gracias. ¡Qué bonito! ¡Qué público más joven! Más con los huesos llenos de calcio. Esto da gusto de verlos que están por ahí saltando de las gradas supletorias. Y le quito un hueso. Y le quito un hueso y se lo tengamos al perro que tenemos fuera. Bueno. No, el perro no, para mí. Para Beatriz, efectivamente. Bueno, chicos, ¿cómo lo estáis pasando? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Gracias. Sabéis mentir muy bien. Pues de eso se trata. Vamos a mentir un poco más. Venga. Sí. Pero quiero que volvamos a recordar porque es necesario y por eso habéis venido que estáis donde. Decidme lo que queráis. Te atrota el día. Por favor, aquí. Hasta el día 9. Haciendo una función divertidísima, maravillosa y que además estamos... Estoy estupendo. Desafortunadamente, sale Pedro también en la función. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero sale poquito, sale poquito. A ver si no soportaremos. Berta compensa. Berta compensa. Una cosa que debes saber el público es que Carlos canta. Carlos canta. A la vida. Y Berta, que es una cantante maravillosa, canta maravillosamente. Eso no lo habíamos dicho. Volvió una noche... Se canta en directo también. ¿Qué le estoy hablando yo? Volvió una noche... No, es un tango de Gardel que le da nombre a la obra. Y dicho todo esto, ¿quieres cantar en la canción? No, porque estamos nada. Pues ya sigue tú. Pero bien metido, bien metido la cosa. Nos estábamos contando aquí fuera de cámaras y demás que os íbamos a hacer un juego ahora de mentir. Pero Beatriz ha dicho yo no sé mentir. Vamos a verlo ahora, ¿eh? Lo tengo aquí preparado. Mira, son cuatro sillas, una para cada uno. ¿Qué hay que decir? Bueno, lo que te dé la gana de la imagen que estás viendo o tienes que estar diciendo algo. Ahora eso lo vamos a explicar a los telespectadores. Va a salir una imagen y nos tenemos que compitear tres de los que no tenga el antifaz en esta ocasión. Y el primero que diga la imagen que estamos viendo, los demás les tendremos que seguir. Y tú tendrás que adivinar o cualquiera de los tres que sea, si decimos la verdad o mentira. Pero te lo he puesto a ti. Volverse a venir conmigo. Con la frente un chisita. Por favor. Sentaros, ocupar sitio. Beatriz, ponte por allá, por favor, por el final, si queréis. Muy bien. Pedro, tú te pones por aquí, si quieres. Carlos se pone allí. Y yo me pongo... ¿Me pongo ahí? Sí, aquí mismo. Ay, ponte ahí con vega. Venga, ponte ahí. Venga, claro que sí. Claro que sí. Mirad qué bien quedamos aquí los cuatro. Pese a hacer una tertulia sobre el vinos. Está muy bien. Venga, voy a hacer a ver... Mira, Beatriz, la primera. Por eso te he dicho que te pusieras ahí. Pero yo quiero saber primero de qué va. Sí, yo te lo explico. A ver si me lo explicas, me lo pongo. Te lo voy a volver a explicar. Mira, va a salir una imagen ahí. Imagínate que se viera esta imagen que está aquí. Tú llevas el antifaz, no estás viendo lógicamente la que se va a poner. Y entre los tres, el primero que empiece tendrá que decir pues estamos viendo ahora mismo una vaca. Lógicamente no habría una vaca. Ya estamos mintiendo. Entonces dice, no, yo me estoy creyendo lo que me estáis diciendo que estoy viendo. Y entonces tú dirás, mentís. Y yo diré, mentimos, mentimos, mentimos. Y el público aplaudirá. ¡Bravo! ¡Bravo! Estás me acertado si mentimos o no. Está clarísimo. Está con la vaca. Tú tienes que adivinar si estamos mintiendo. Toma, Beatriz. Básicamente. Póntela a esta. Así tranquilamente. Muy bien. Sois la que tengo los ojos más monos de todos vosotros. Y tienes que tapar. Pero luego la chocaremos a ellos. Vamos a ver la primera imagen, compañeros. Vamos a verla. Ah, Pedro, Carlos, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo... Bueno, eso es el Teide, ¿no? ¿Eso es Tenerife? ¿O es un volcán? Eso sí. Sí, es un volcán. Eso es mentira. Pero eso es un... Momento, momento. Bueno, es mentira. Sí, ya. Pero, hombre. Bueno, todavía no hemos empezado a describirte. A ver, ¿qué más podemos decir? Vamos a ver. Con una vaca abajo. Mira, una vaca no, pero caballos hay. Caballos. Y están todos durmiendo la siesta. ¿Sabes? Como muy españoles. Menos uno. ¿Pero por qué sabes que los caballos están durmiendo la siesta? Porque están tumbados. Mentira, los caballos no se tumban. Los caballos no se tumban. Los caballos no se tumban. Pues entonces están muertos. Puede haber caballos... Puede haber caballos... Pero no están tumbados. Bueno... Están tumbados, pero no hay indios. Y se ve gente al fondo que está como con sombrillas... Claro, en la playa al lado del volcán. En la playa de Tenerife. Eso es una playa. Caballos, quítatelo, Beatriz, porque tú dices que mientes. No, pues mira, ¿qué decíamos? Decíamos la verdad. ¡Ay, Dios! Pero ¿y el volcán dónde está? Allí, al fondo. Al fondo, al fondo. Eso es una sombrilla. No, el volcán es el que se está comiendo uno de chocolate. Los caballos están aquí. Te toca, te toca. Pues están muertos. Oye, qué imágenes han buscado el equipo de producción. Sí, imágenes. Madre de Dios. Cuánto tiempo. ¿No ves nada? Carlos, ¿no ves nada? No veo nada. De acuerdo. Ponemos la imagen, a ver. Venga, vamos a ver. A ver, chicos. Pedro, Beatriz, ¿qué estamos viendo? Venga, eso es... Mira, la percha de... Yo tenía antes, yo. ¿El juego de impro? Solamente que esta no es blanca. Bueno, y una señora que hace de percha también. La percha debe ser china. China. La percha china. Made in China, podemos decir. Y que va encima de un camello la señora colgada de la percha. Hay una señora colgada china con una percha a montar un camello. Y colgar nefes de mariposa. Bueno, imagínate... No existe el camello. Yo... Puede ser mentira, pero me lo estoy imaginando tanto que lo estoy intentando ver, ¿verdad? Y a la china montada en un camello con una percha. Mira, te voy a decir una cosa. Si no se ha montado en un cabello, alguno vive cerca de ella. Sí, sí, sí. Por la postura que tiene. Y por la parte de atrás está todo lleno de matorrales verdes. El enteide. El enteide. El enteide. ¿Se ven caballos? No, el caballo no. Eso es mentira. Hay tres gatos. A ver, a ver. ¿Qué te parece? Casi, eh. Casi la china está ahí, eh. No, la camella ha sido... Claro, quizás hay unas mezclas... No, lo del camello íbamos bien, pero Pedro... Pásale a Pedro, vale. Vamos 1-0. Al principio quería que era verdad, claro. Lo de la china. La percha y no sé qué. ¿Quién se puede imaginar? La percha que ha dicho Beatriz era cierto. Eso era verdad. A ver, Pedro, no es nada, ¿no? Y la señora colgada como una percha también. Absolutamente nada. ¿Tenemos imagen? Ya, ya no. Vamos a ver la siguiente. Venga. Ah, sí, sí, sí. Quien queráis de los dos, Beatriz. Mira la vaca. Por fin no. Por fin sale la vaca. No, pero esta vaca es una vaca verde. Sí. Muy bonita. Es una vaca puerte de charla. Eso es falso. Y está el hijo de la anterior subido encima de la vaca verde. Falso, todo es falso. No sé quién pesa más, también te lo digo. Falso, todo falso. Es el hijo de la percha, ¿no? Sí, sí, sí. Falso, falso. Es un chino. El de arriba. Y la vaca también es china. Yo creo que tiene casa en Tenerife. Cuidado, yo creo que tiene pinta de tener casa de verano en Tenerife. Y aunque no parezca, va montado si fuera un caballo de los que estaban tirados en la primera imagen. Exactamente. Sí, sí, sí. Falso. Todo es falso. ¿Seguro? Embusteros. ¿Seguro? Falso. A ver, a ver, quítatela. Venga, Pedro. Chanchar. Vale, bueno. Somos muy mentirosos. Esa es la verdad. Lo hemos hecho todo. Esa es la verdad. Aunque tú veas un dinosaurio. Hemos dicho, es verde, con un chino. Todo lo que hemos dicho. Lo único que nos faltaba era la verga y era un dinosaurio. O sea, Pedro ha perdido. Pero bueno, que podemos tener un problema de no entender que eso era un dinosaurio. Yo creía que era una vaca. Venga, ir al biopar de Valencia. Claro. ¿Hago yo una? Sí, sí, sí. Venga, venga. Dime ahora vosotros también, va. Venga, venga. Venga, va. Venga, ya, venga. Ponetelo. Poned la imagen, compañeros bonicos de producción, que os quiero. Venga, yo no miro nada, de verdad. Vale, adelante, cuando queráis. ¿Sale? ¿Ya? ¿Magen tuya? ¿Mía? Cuando eras pequeño. Cuando eras pequeño, desnudo. Pero eso va mucho para ver. Eso es verdad. Cuando ibas a la acualandia de Benidorm. ¿Hay caballos? Sí. No, no. ¿Eres tú de pequeño? Hay ratas. ¿Ya estás a la acualandia de Benidorm? Hay ratas. ¿Qué edad tendré, aproximadamente? ¿Por qué? ¿Tendrás? No sé. Estabas hermoso, eh. Estabas ahí, gordete, ¿no? Estabas hermoso. ¿Eras un bebé así? Vale, vale. ¿Se ve el teide también? No, no, no. ¿Alguna china colgada? No, no, no. Entonces soy yo, ¿no? De verdad. Eres tú, desde pequeño. Eres tú. Que te están tirando por un tobogán. Fíjate. Con un tobogán. Sí. ¿No será este que han quitado, no? Habéis visto la noticia, ¿no? Sí, sí. Lo han quitado. Este pone, ¿no? Este pone. Mi vida no, no, no. Estabas en la acualandia de Benidorm. En la acualandia. Eres como una ratita pequeñita. Lo de la rata me lo voy a creer. Sí, porque lo he dicho varias veces, ¿no? Y Beatriz también lo ha apuntado. Pero lo que soy yo no, pero lo de la rata sí. Pero que se parece a ti, sí. Igual se parece a mí, sí. Y algo de desnudo, no sé por qué lo habéis dicho. No estáis bien, efectivamente, pero me alegro. Eso es mentira, absolutamente no soy yo. Ah, pero soy yo, efectivamente. De cuando era pequeño. Me avisa. Gracias, el equipo. Eso fue el día que tomé la comunión luego. Yo fuiste ahí. A la acualandia. Qué bien lo pasé ese día. Ahora tengo que decir que no me dieron muchos regalos. Menudo ratas estaban hechos mi familia. De verdad que sí. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Tengo tiempo para un juego más, aproximadamente. Bueno, pero antes de decir que me mola el rollo, porque estáis aquí, entrais a la broma. Hombre, claro. Y esto está estupendo. Tengo un juego más, Beatriz. ¿Sí? Sí. Pero nos tenemos que volver a levantar. Esto es como los Miguelos, un poco. Que entre... Que saquen trancas y barrancas. ¿Ahora dónde tenemos que ir? Ahora otra vez a la mesa. Vámonos para allá otra vez. Gracias. No se me caiga el micro. Bueno, hay un juego... Hay un juego que es de moda. Mira, voy a poner un ranking. No sé si me da tiempo. Un ranking que va a salir en pantalla. De unos amigos famosos, otros no tan famosos, que han venido a estar con nosotros. Por ejemplo, un grupo de moda ahora valenciano, que está triunfando, es Bombay. Que veis que hay una puntuación de 10. Luego Pop Ladies es una amiga. Luego está Nacho Mañó, que vino aquí, ex de Presuntos Implicados. Luego está José Manuel Casain, de Seguridad Social, también, que hicieron otra puntuación. Y esto va a ser un poco complicado. Pero yo tengo tanta fe de que vais a hacer entre los tres, en un minuto, un buen número del siguiente juego, que me apuesto que mínimo tres hacéis entre los tres. Mínimo tres. Y diréis, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Es muy bonito lo que habéis dicho. Parece un poco Mayra también, que tú esto lo hiciste. Atención, la botella de V7. Un aplauso para la botella de V7. Mira, a ver, poned las tardas un poquito así más para acá. La cojo la tuya, Beatriz. Ahora nos pondremos de pie, eh. Pero yo, me voy a poner de pie, compañeros, si me permitís. Esto va de lo siguiente. Entre los tres, yo creo que podéis hacer una puntuación. Entonces, uno coge esto y hace así. ¿Habéis visto? Que está de moda. Y hace así. Y lo tiene que intentar dejar de pie, fíjate. No sé si me han puesto agua o me han puesto agua. Mira, voy a hacer una cosa. Yo que perdonadme, eh. Ahora perfecto, de verdad. Ahora sí. Tampoco, menos. Tiene que… No, los compañeros me han puesto demasiado agua. Les he dicho que no lo ha tocado. Pero me han puesto agua. Fuele, alguna la conseguiré. ¡Eh! Me llevamos un minuto tampoco, eh. Voy a quitar un poquito más de agua, fíjate. Sí. Para dejarla perfecta. Claro. Es ginebra, es lo peor. Vale, ahora sí, ahora sí. Venga, venga. Uno cada uno. Mira, va a aparecer un minuto. Tenéis que hacer un tiro uno, un tiro otro, un tiro otro. Vale, ya sí. Y el que consiga tres, el público se va a los 15 días que habíamos dicho de vacaciones. ¿Qué os parece? Y si no, se lo come. Y al que no se lo come en vivo. Y si no, se lo come en vivo. Se lo come en vivo. Se comen a Pedro. Se comen a Pedro. Venga, por ejemplo. Beatriz, vamos a hacer una de prueba cada uno. Estoy nervioso, venga. Una de prueba. Y hay que tirar un poquito así, un poquito menos. Yo creo que el equipo ha cogido una botella extraordinaria. Hoy estamos on fire. Bien, Pedro, bien. ¿Qué quieres decir, Pedro? Ha entendido muy bien lo de más así. Es que lo quiero que se vayan de vacaciones. Es más muñeca, es más… Es más… Vale, vale, vale. Venga, tenemos un… Prueba, prueba, prueba. Venga, Carlos, que te voy a llevar listo. Es difícil, eh. Un poquito menos. Yo ya lo he cogido. ¡Vaya! Beatriz lo ha cogido, eh. Una más de prueba. Vale, vale, al final lo conseguiréis. Cuando llevan 200 años, lo haré. Tenemos un minuto. Vale. ¿Tres? Una más. No, espérate. Uno, hemos empezado. Venga, empezamos. ¿Ya lo tenéis claro, no? Yo lo voy a hacer aquí. Vale, tú lo haces aquí. ¿Nervios? No pasa nada, no pasa nada. ¿Perdona? Sí. Dos veces he puesto, pero se ha caído. Es verdad. ¿Queréis estirar un poquito? ¿La puedo sujetar? La puedo sujetar. Estiramos un poquito, Beatriz, ¿todo bien? Ajá. Vale, los brazos. Correcto. Muy bien. Vamos a salir. Vas a jugar… Pedro, Pedro, que se te sale la cadena. Carlos, vas a jugar de lateral derecho, ¿de acuerdo? Perfecto. Vas a jugar de central. Ah, vale. Perfecto. De portero, vamos a por ello. Lo podemos conseguir. Vale, esto se consigue. Vale, en tres, dos, uno, tiempo. ¡Uno! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡A primera, te lo he dicho yo! ¡Bien! ¡Corre, corre! ¡Vamos, Beatriz, la has clavado, Beatriz, la has clavado! ¡Uy! Un poquito más bajo, abajo, abajo, abajo. Un poquito más bajo. ¡Uy! ¡Vamos a las tres, eh! ¡Quieras quietas! ¡Vamos a por las tres! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Beatriz! ¡No queda, nos queda tiempo! ¡Uy! ¡Cuárdate segundos! ¡Vamos! ¡Que quedan 15 segundos! ¡Un aplauso ahí, déjame, un aplauso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Es así! ¡No! ¡Vamos, Beatriz! ¡No, último, último! ¡Vamos, no queda! ¡Vamos, no queda! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué chico! ¡Vamos! ¡Es así! ¡Uh! ¡Son tres, son tres! ¡Ay, Dios, man! Son tres, son tres. Esa… ¡Uy! No pasa nada. Aplaudid más fuerte, por favor. Gracias. Gracias. Os recuerdo… Os recuerdo que no tenéis 15 días de vacaciones. Te venías ensayado, ya. Hemos perdido. Así nos podéis comer a Pedro. Ya venías ensayado. Tengo que decir que lo hemos hecho algunas veces con invitados en el ranking. Es cogerle el truquillo, aunque el culo de la botella ya está un poco como… Pero a ver si es verdad. Es complicado. Qué gracia. Bueno, de verdad… No, esto es porque lo hago a menudo aquí. Cuando estoy en mi casa, pues… Voy por ahí. Hay gente que dicen, Kike, el de la botella… En más, tú te has casado, porque a tu mujer le gustó cómo hacías esto. No, a mi mujer le gustó la botella. Porque tenía… Tenía… Pegabas un traquito… ¿Te quieres casar conmigo? Fue una noche esta de… ¿Pero qué da falta? ¡Va te lleva! ¡Vence, velo! ¡Vence, veinticinco y una más! Viva el amor, viva el teatro y viva el futuro. Viva el amor, viva el teatro y viva todo. ¿La habéis pasado un ratito bien conmigo? Sí, señor. No, no, no. Ha sido aburrido, ¿no? Ha sido aburrido… Pues nada, esta botella… Pues que se traigan otras. ¡No! ¡No! Ya la hemos… Pero oye, dadle las vacaciones a los… Sí, pase lo que pase, tenéis los quince días. ¡Hemos hecho dos! ¡Hemos hecho dos! ¡Y es falso! ¡Y es falso! ¡Y es falso! Y habían caballos por tierra, ¿no? No ha faltado decir esto. Bueno, quería solamente que lo disfrutarais. Estáis, supongo, que muy acostumbrados a entrevistas de estas de todo tipo, donde estáis, a qué hora y demás. Y yo le dije al equipo que… Pues estamos en Teatro Talía, a partir de hoy, a las ocho de la tarde. Sí, de 30. Jueves, viernes, sábado y domingo. Hasta el nueve. Y luego, la semana siguiente, jueves, viernes, sábado y domingo también. Pues a disfrutar. Y se van a reír mucho. No se queden hechos unos muermos en el sofá y eso. Hay que divertirse. O se va a la playita por la mañana, luego se descansa, previo a haber comido, se descansa y se va al teatro. Y luego, a cenita o a copita o a lo que quieras. O a la botella. O a jugar a la botella que soy. Eso ya. Antiguamente no la botella era así, era el beso, ¿eh? O sea, puedes jugar tres veces, pues… Ya más que el beso. Uy, ya… Disfrutar de lo que viene siendo montar a caballo, que no hemos visto antes ahí. Chicos, gracias a los tres por venir. Y vosotros. Muchas gracias. No, a vosotros, de verdad. Los hijos de cariño. A ti. ¿A que sí? Ya ha sido… Como tu madre, ¿a que sí? No, como mi madre, no. Como una tía mía o algo de esto. Ah, bueno, vale. Una tía mía. Y tú eres… Mi madre Inés, que es maravillosa, que Caritana tiene toda la guasa. Tú vas a ser como el amigo que nunca quise tener. Yo… Yo ya lo tengo. Y tú vas a ser el amigo del amigo de mi tía. O sea, somos familia. Somos familia. Vayan al teatro, por favor, y disfruten de ellos, que son geniales. Yo los estaba observando por aquí y ha sido un poco todo frío, pero al final hemos llegado a hacer un programa hasta divertido y todo. ¿No os parece? Sí, señor. Y el teatro va a ser fantástico. Yo me he puesto muy nervioso con lo de la botella. Ahora jugáis, ahora os regalo la botella para que os la llevéis la botella. Antes de empezar, todos con la botella. Ya estamos llamando la semana. Oye, ¿podemos ir la semana que viene? ¿Otra vez? ¿Qué vamos a estar practicando lo de la botella? ¿Qué vas antes? La semana que viene a la misma hora. Hasta el 9 de junio tenemos tiempo. Voy a llamar. Quique, ¿cómo oye por lo de la botella? Y lo hacemos aquí y ponemos un vídeo. Muy bien. Hasta la próxima. Adiós, Quique. Gracias. Gracias a ti. Hasta siempre. Bueno, yo me voy que tengo mucho atrasado. Tengo mucha plancha. Tengo mucha plancha. Nos vamos todos. Va la pausa y cuando volvamos tendremos más cosas interesantes. No se olviden de que el teatro es cultura en todas las edades y que hay que ir a disfrutar de estos fenómenos que tenemos en nuestra tierra valenciana. Vayan ustedes donde les dé la gana. Hasta ahora mismo. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, público? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien. Aún queda tarde, eh. Aún queda tarde. Por cierto, estamos hoy y mañana. Habéis llamado para que hacemos fiesta del pijama hoy y dormimos todos aquí, ¿no? ¿Lo habéis dicho en casa? Sí, se lo creen todo, ¿eh? Te siguen el rollo. Esto es lo bueno. Después de esta entrevista estupenda, que han estado bien o no, han estado simpáticos, ¿eh? Pues vamos a enseñaros cosas extraordinarias de la gastronomía y productos que nos trae Usisa. Mi buen amigo Manuel López, gerente de Usisa Valencia. Un aplauso para él. Hola, Manolo. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido, Manolo. Gracias. Bueno, Manolo, qué muestrario nos traes hoy aquí también. Hoy vamos a hablar un poquito, creo que de la melba y de la melma canutera. Eso es. Pues me vas a explicar un poquito qué es la melba, lo primero. Adelante. Muy bien, pues nada. La melba es un pescado azul, ¿eh? Es de la familia de lo escombrido. Es parecido a la caballa. Se dice pescado azul porque el lomo de esos pescados todos son azul oscurito. Entonces, eso es... Es bueno para los peques también, ¿no? Es ideal. Es buenísima. Claro, esto para todas las edades, esto no tiene edad. Pero para los peques también, pues decir, oye, te estás creciendo, pues que la gente en casa le dé productos melba, ¿no? Está muy bien. Por ejemplo, esto es melba. ¿Y la diferencia de la otra, por ejemplo, de la melba canutera? ¿Cuál sería? Sí. Esta blanquita de aquí era melba canutera. Sí. Su nombre de canutera es porque el pescado que se trabaja es un pescado pequeño de unos 300 gramos aproximadamente. Sí. Su carne muy blanquita y luego se hace el filete muy estrechito, tipo canutito. Esta melba es la melba más grande y la carne ya es un poquitín más oscurita. Entonces, se trabaja con el filete un poquitín más grande. Bueno, hay que decir algo importante que es la zona de captura donde vosotros trabajáis y vamos a destacarlo, si te parece, Maralo. Vale, normalmente la melba, la zona de captura aquí en España está desde el Mediterráneo al Atlántico. Sobre todo el Golfo de Cádiz, Huelva, es donde está la zona de más captura. Suele viajar con el atún. Es viajero. Van, van. Sí, van juntos. Van juntos. Sí, sí. ¿Y cuál es la época? Sí, la época normalmente la campaña ahora ha empezado. La campaña de la melba y bueno, y del atún está ahora en mayo empieza y acaba sobre septiembre. ¿Aproximadamente? Sí, aproximadamente. Luego, el método de pesca que más se utiliza para la melba y el atún son las almadravas. Es donde más se coge pescado. La almadrava es un recinto cerrado con redes donde el pescado entra pero ya no sale. Entonces ya es más fácil salir. Tienen muchos valores nutricionales, ¿no? Hay que decirlo esto para que los papás y las mamás que estén en casa, hablamos hoy porque tenemos un público jovencito, pero también para los grandes, para los que puedan hacer deporte, para cualquier cosita. O sea, esos valores, podríamos comentarlo un poco si te parece, Manolo. Sí, la melba, lo bueno que tiene la melba es que es muy rica en ácido graso, que es la omega 3, muy bien para colesterol, reducir grasas, luego calcio y vitaminas del grupo B. No tiene grasa prácticamente, entonces es muy rica. Oye, ¿por qué se llama canutera? Sí. ¿Por qué? Porque está así más... Lo había comentado que... Lo de la... Sí, es por esto. Sí, la canutera es porque es un pescado pequeñito que la carne es muy blanquita. Entonces es un pescado más apreciado y se hace el filete muy estrechito, tipo canutitos. Yo quería hablar también, que no solamente me quiero basar en las preguntas que tenemos aquí, sino, bueno, importante el proceso de elaboración. Esto no hay que descartarlo tampoco de poder contárselo. Hemos coincidido tú y yo según en qué sitios, en algunos, vamos a llamarlos supermercados, y aquí hay un proceso bastante más diferente del que se puede hacer o ver en alguno de los supermercados donde normalmente vamos a comprar. Y eso sería, sin decir nombres, interesante a destacar también. Cuéntame ese proceso. A ver, el proceso de elaboración de la melva, lo primero es el descabezado, luego se pasa a un, vamos a decir, un recipiente con agua en movimiento para desangrar, eliminar la sangre internamente y luego a cocer con agua. Se cuece, se deja enfriar y una vez que está frío el filete, ya pasa a las manos artesanas de las mujeres donde pelan a mano, muy importante. Estamos viendo lo ahí, Manolo, precisamente creo, ¿no? Eso es, están pelando a mano y lo están fileteando. Ahora mismo, ahora ya ha pasado la siguiente, que es el, el, o sea, el colocarlo en la lata. Pero lo estábamos viendo antes como lo estaban pelando. Eso es, lo estaban pelando, sí. Ese es el proceso de elaboración, claro que sí. Exacto, esa es la melva canutera, que habéis visto que es más pequeñita, más blanca y una vez que ya ha hecho ese proceso de meter el filete en la lata, pasa a la zona de aceite. Ajá. El aceite bien puede ser de girasol o de oliva, luego al cierre de la lata y una vez que ya hemos conseguido ya cerrada la lata, hay que meterla en un recipiente, vamos a decirle, que se llama el autoclave. Ahí lo que conseguimos, que a una temperatura de unos ciento treinta y tantos grados, pero unos segundos solo, matemos todas las bacterias y ese producto luego no nos dé problemas. Que quede claro que se están comiendo un producto que está cuidado desde el primer momento, claro. Por supuesto, muy importante. Y a partir de ahí, una vez que ya hemos hecho todo ese proceso, mientras más tiempo vaya pasando en la lata, más rico es. Le pasa como el vino, o sea, un pescado, mientras más tiempo le des, más sabroso es. Oye, Manolo, ¿y dónde se consume más? ¿Dónde se prueba más este producto? No sé qué tal aquí por nuestras tierras valencianas, porque ahora hablaremos también de Huelva, en unas cantidades de kilos que se procesan de pescado. Sí, a ver, donde más se consume es en Andalucía en general. Toda Andalucía se consume porque se conoce mucho la melba. En Murcia también, y en el litoral aquí, de Levante, hemos intentado introducirlo y la verdad que nos va muy bien. Gente que no lo conocía lo prueban y le encanta más que el atún, porque para más jugoso. Es un pescado más jugoso. Y el interior también, o sea, Andalucía es el que más. En Huelva hay una cantidad, estaba leyéndolo aquí, de kilos que procesa actualmente de pescado, que es brutal, ¿no? ¿Cuántos kilos se procesan anualmente? Normalmente estamos trabajando una media de 10-12 mil toneladas, o sea, 10-12 millones de kilos, entre caballa, la melba, el atún y la sardina. Todo procesado en España. ¿Cuántos trabajadores hay para hacer esto? Normalmente, en Tempa Normale estamos sobre 250, de las cuales la mayoría son mujeres, porque son las artesanas de elaborar esto. ¿Pasa como de tradición también, un poco? Sí, 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 sí. En campaña, ahora que estamos en campaña, podemos llegar a los 500. Y este tipo de trabajo, que es muy artesano, pasa muchas veces de la abuela empezó, la madre, la hija y hasta la neta. Y hay veces que se juntan dos o tres generaciones en cuenta de la fábrica. A mí, hay algunos del público que me ha dicho, esto es un bicho, ¿sabes? Ah, muy bueno. Luego vamos a poder probarlo, me lo ha dicho antes. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero antes vamos a decirle a la gente que está en casa, ¿dónde pueden comprar estos productos de Eusisa? ¿Dónde lo podemos encontrar, Marlon? Sí, normalmente se puede conseguir en tiendas y mercados tradicionales, supermercados, lo hay en grandes áreas. Y al final, hombre, si no encuentra alguno de los productos, sí que tenemos la tienda online Eusisa. Pero si lo puede encontrar en nuestros clientes... O sea, en www.usisa.com. Lo podemos encontrar también. Ahí está, en la tienda online. Y demás. ¿Qué te parece si les damos una muestra a los peques? A ver qué tal, qué tal, qué les produce. A ver qué opinan. Rico y a los profes también, ¿eh? También están por ahí. Le damos un aplauso a Javi, que viene por ahí, por favor. A ver qué tal os parece y me contáis ahora que está riquísimo. Bueno, le decíamos lo de los peques, porque hoy son partícipes de estar aquí con nosotros. Y como siempre tú eres tan detallista, que estás ahí pensando en cualquier público que haya venido, ¿eh? Pero especialmente para ellos, quizás, estos productos, consumirlos y habituarse, Manolo, en su día a día, con normalidad, a ingerirlos y demás, es bueno esto. Le va a ir de maravilla. Sí, ¿verdad? Pero para todo, para su crecimiento, para… Para todo. Le va a ir de maravilla. Incluso para el estudio, igual, ¿eh? También, ¿eh? Que el pescado siempre… Sí, ya estábamos diciendo que es rico en calcio. Entonces, para el crecimiento va muy bien. Y las vitaminas B. A este le ha gustado un poco, ¿eh? Mira, ha cogido dos, no te digo más. No te fienes, ha cogido dos. ¿Cómo está? ¿Está bueno? Un apetit. Un apetit, digo, el antre, ¿eh? ¿Qué te parece, eh? Sí, señor. ¿Os gusta? ¿Habéis probado vosotros? Aún no. A ver qué tal. A ver, ¿qué te parece? Haciendo el público aquí de sumeliers, un poco entre el vino y la garzón. ¿Cómo está, chicas? ¿Bien? ¿Verdad? Pues eso es lo que vais a cenar hasta la noche, ¿vale? No, no, que queda mucho más. Manolo, Usisa está bien en estos instantes. Estáis trabajando duro. Estáis en campaña, ¿no? ¿También? Sí, ahora empieza la campaña de empezar… Bueno, la media de pescado empieza en la primavera. Y esta ya está riego del trabajo, ¿eh? Bueno, nos va muy bien. Nos va muy bien. Nos va muy bien. Vamos a ir contando el proceso de muchas cosas. Como siempre, hoy hemos tenido filetes de Melba y ha sido un placer escucharte y saber que tenemos un producto de nuestra tierra, no de otros países también. Yo quería hacer un comentario sobre eso. Yo invitaría al consumidor, al cliente general, que consumiera productos de España, porque la verdad que son muy ricos, tienen mucha calidad, están muy garantizados a nivel sanitario y la verdad que consumiendo productos de España se colabora con mantener los puestos de trabajo, inclusive aumentar. Y eso, al final, nos va a venir a todos muy bien. Yo lo agradecería que consumiera productos españoles. Bueno, porque luego pasa que te encuentras que las etiquetas ponen tal sitio del otro. Ya lo que quería decir, normalmente te encuentras que te copian caballos del sur, este, el otro, y luego en chiquitín, pues te viene que si es de Perú, si es esto de aquí. Entonces, bueno, esa competencia, sí, es muy importante, sobre todo, que se elabore en España. Es muy importante. Pero vamos a dar trabajo, como bien has dicho tú, a muchísima gente. Yo la última vez que estuviste aquí, me lo puse así con un poquito de pan y dije, ole, ole, ni siquiera le puse aceite, porque esto ya, claro, le puse un poquito de pan. Lo acompañé con unas bebidas, ¿cómo se llaman? Lo refrescante. Vale. Y cené estupendamente. Un aplauso para Manolo, por favor. Muchas gracias, Manolo. Gracias. Gracias, como siempre, por venir, Manolo. Bueno, Manolo es una de esas personas que, como yo, y él como yo, no somos… Bueno, yo sí que soy paiportino, valenciano. Manolo es sevillano, ¿no, Manolo? De cerca. Pero reside en Paiporta y nos encruzamos por ahí de vez en cuando. Muchos años. Y es un tipo estupendo. Le mando un abrazo también a su hijo y a todo ese equipo que está trabajando duramente para, lógicamente, para que eso sea una realidad. Y seguir contribuyendo al producto nacional, al producto trabajado, al producto bien elaborado, con esas personas que has dicho que son tantísimas. Sí, sí. Y sobre todo a las cosas de agradecerte tu buen rollo conmigo, personalmente. Y te lo quería aprovechar aquí las cámaras para decírtelo. Y bueno, gracias, Manolo, que has estado por ahí mientras estamos haciendo la entrevista. Que esto no se ve preparando ahí la mesa, poniendo ahí las cositas y demás. Creo que hay otra bandeja, ¿eh? Igual podéis repetir y todo, ¿eh? Mira, ha dicho el profe, muy bien, ¿eh? Muy bien. Yo también hay que repetir, ¿eh? Ha dicho así, se ha sacado la lengua y se ha lavado toda la cara, ¿eh? Como el que no quiera cosa. Pues a partir de ahora, para almorzar, ya sabéis. Mira, te voy a decir una cosa. Hoy en día, y perdonadme, los papás y demás, no tengo tiempo, estamos mal acostumbrando a nuestros hijos a decir, toma, dinero y te compras algo en la máquina, un bollo, un tal, o algo rápido. Esto va a contribuir a que tengan una salud y que crezcan muchísimo mejor. No te digo todos los días y que haya un 50-50 por ahí, porque estamos en otra época de la vida, pero esto va a producir que en su organismo tengan beneficios absolutamente. Y ahora vienen las ensaladas, pues oye, ¿qué mejor que echar un poquitín de melva o de atún? Y así queda, y nos refrescamos el verano. Muy bien. Lo dejamos aquí, nos vemos ya, si es o mañana, con más cositas. Mañana será viernes. Hoy es jueves. Mañana viernes, llega el fin de semana. Disfruten de los productos que tenemos en nuestra tierra y sobre todo del fin de semana. Hasta luego, buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!